¡No! Sube, sube, sube la marea Quise intentar algo más para volver a confiar Bajas cuando menos te das cuenta Querías verme caer y ahora no puedes creer Que tengo todo el tiempo del mundo Para escuchar algo profundo Quise intentar algo más para volver a confiar en vos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rock del País Este programa especial porque es el primero De esta tercera temporada que vamos a dedicar A conocer la historia, las historias De las bandas finalistas hasta el momento Ya tenemos cuatro finalistas Ya vimos cuatro programas de audiciones Y hoy comenzamos en Rock del País A recorrer esas historias que toda banda de rock Que todo cantante, que todo solista tiene Les recuerdo que está Quilmes Garage Como nuevo integrante de Rock del País Sorprendiendo, ayudando y apoyando a las bandas Y buscando los nuevos sonidos Una de las primeras bandas que vamos a descubrir O a seguir conociendo es Jamani Jamani ganó el primer programa Gracias a Quilmes Garage Tuvo una clínica que le dio Erika García Y fuimos a un show propio de ellos Obviamente, de Jamani Para ver cómo es su público Para ver cómo se mueven Cuando tienen que tocar estos chicos Que son, fueron los primeros finalistas De Rock del País 2017 Con la pista para Seres del mar Besaban tus pies Y te mudaste Y te mudaste de piel Y te mudaste, nena Y te mudaste de piel Entre las nubes que saben de amargo Y te mudaste la sal por la libertad Y te mudaste de piel ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te mudaste de miel? ¿Te mudaste, nena? ¿Te mudaste de miel? ¿Te mudaste? ¿Te mudaste de miel? ¿Te mudaste? ¿Te mudaste de miel? ¡Guau! Ahí, en el solo de guitarra, te viví viendo... ¿Eso estuvo bueno? Sí, te vi disfrutándolo. Erika. Excelente guitarrista, me encantaron los tres y buenos músicos, eso era lo que necesitábamos, buenos músicos. Y lindos. Bueno, sí, para vos son lindos, pero... Marcelo Moura. Me encantaron, la verdad que me parecieron excelentes, muy finos. Hay algo que pasa que no pasa muy seguido, que no lo veo yo acá en las bandas, y es que vos te das cuenta todos los discos que escucharon y que también son discos que escuché yo, y eso también me gusta. ¿Estás cerca de partirte la cabeza esta banda? Sí, me parecieron muy buenos. Les quiero preguntar una cosa, ¿el tema es así o lo adaptaron a este momento? No, el tema es así, quizás el solo de viola es un pelito más largo. Gracias, chicos. Jamaní, Jamaní llega al final del programa, veremos si llega a la gran final. El ganador de este programa de hoy, de rock del país, es... ¡Jamaní! 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 Bueno, somos Jamaní, estamos acá en Matienzo, en El Movimiento, que es una movida tremenda que armaron muchas bandas increíbles. Superchería, Tus Monitores, Full Chamba, Ese Perro, Sobreviento y Nosotros, seis bandas, algo grande, está increíble, así que estamos acá por tocar. Bueno, el show que nos espera hoy es corto, vamos a mostrar cada banda un poco de lo que hace. Es como para bancarnos entre todos y compartir la música de todas las bandas. Yo creo que hubo mucha repercusión, más que nada en las redes, nos escribieron mucho en Facebook, en Instagram y nada, me parece que nos sumó mucho a nosotros, más que nada en eso. Creo que bastante gente, igual el otro día estuvimos en Entre Ríos y un chabón después de un show nos dijo, che, los vi en Rock del País, como que nada, funcionó o no funcionó, creo, con nosotros. Está bueno, suma. Sí, nos escribieron de Tucumán, de Ushuaia, bastante alejados. Bueno, acá estamos afinando con los chicos de Hamani. El primer regalo de Quilmes para Rock del País, para la banda ganadora del primer programa. Me encanta, muy linda canción. Como que no están, no respetando, sino sintiendo la parte en que tiene que explotar la canción, la parte del chorus, la parte del estribillo. Bueno, la clínica con Erika estuvo muy interesante, nos dio su punto de vista, digamos, de cómo armar la curva de una canción y también el tema del vestuario. Yo creo que vino a intentar aportarnos algo de lo que es ella en lo que somos nosotros. Estuvo buena, vamos a agarrar cosas que nos recomendó y las vamos a poner en práctica. Es cierto también que tenemos por ahí un estilo o algo bastante definido y ella, por suerte, eso lo superentiende y lo sabe respetar, así que estuvo linda. Y la idea de la túnica, el mago, es como un poco de ensueño, ¿no? Es armar un personaje que nos ayuda a meternos en personaje, saber que estamos en un escenario y un lugar en el que vamos a dar algo lindo y especial. Bueno, estuvimos viendo, vimos algunas de las otras bandas que ganaron, nos parecen tremendas. Y eso nos motiva, está bueno que se genere algo entre bandas que suenan realmente bien. A disfrutar. A disfrutar yo. A disfrutar. 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 Ya no vas a verme más, ya no estaré en mí Lejos de la sombra, amor Ya no cuídes más por mí, de juegos de dolor Suelta tus manos y la verás nacer Ahora que lo vio yo El matón Con suerte, con odios Lleva de pie, de pie, de amor Lleva de pie Otra gran sorpresa que tuvo Rock del País 2017 Hasta el momento Fue la participación de Aimé Cantilo Aimé Cantilo ganó la segunda audición Es la segunda finalista Y tuvo un problema porque la banda no pudo ir el día de la audición Sin embargo ya vino sola Acompañada por dos músicos más E hizo de las suyas Y cautivó al jurado Esto era lo que pasaba con Aimé Cantilo En su paso hasta el momento por Rock del País La historia es así Iba a venir con la banda completa Porque tiene banda completa Hubo problemas No pudieron llegar Y ella dijo voy a tocar igual Ya que me seleccionaron en Rock del País Y voy acústica Y con los dos coros Suave, despacio Campo desolado del amor Sembrando descubrimientos piel a piel Ya no hay mentira que camine Mi verdad que se mantenga en pie Seguí llorar y También podés mirarme a los ojos ¿Y cómo estás mi amor? ¿Qué decís? ¿Qué sentís? Ahora mismo te voy a decir que sí Mañana sí Me voy de aquí Me gusta tu optimismo ¿Y cuál es mi respiración? Aquí a tu lado se resbala la tentación Desisto de esta pasión Porque me excedí Me desmayé Y reviví Mi corazón latiendo fuerte Y eso sí No lo negué Yo lo sentí Y eso me hizo quererte ¿Y cómo fue que te perdí? No me interesa No me hago la cabeza Pero esta rueda gira en falso Como la sal desierta de este barco Naufragante compañero del espacio Comunícate conmigo ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué decís? ¿Qué sentís? Ahora mismo te voy a decir que sí Mañana sí me voy de aquí ¿Y cómo estás mi amor? ¿Qué decís? ¿Qué sentís? Ahora mismo te voy a decir que sí Mañana sí me voy de aquí Me gusta tu optimismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos del jurado, Aimé Cantilo! Te doy una idea, despedí a todos los de la banda. Seguí así, para hacer más plata, más éxito todo. Porque no se te va a oír la voz tan clara y tan bien, cuando veis que cantás con toda una banda, seguí así. Me gustó el formato acústico, mirá. Erika. Sí, para mí las excusas esas de que, ay, vinimos sin banda, para mí esto es lo que acabo de ver y oír, me encantó, son tres ángeles divinos, vos tocás la guitarra muy bien, cantás muy bien. Muchas gracias. Es todo hermoso, realmente si me decís, pongo una banda, yo ahora no quiero, no tengo ganas de ver la banda, pero bueno, obviamente debe ser genial. Me encantó, me emocionó la voz, que también escribiera en castellano, en ese estilo de música que en general uno lo escucha en inglés y era linda la letra y me pareció honesto. Te digo sí, mañana sí, me gusta tu optimismo. Sí. Me alegro por vio gente que se preocupe por las voces y a ustedes por respetar tanto que, aunque uno cante una cosita así, aunque diga barabá, el valor que tiene es el instrumento más maravilloso. La verdad que creo que en general fue obvio el clima que se vivió acá de Cali. Sí, fue un clima divino. Súker. También es lo mismo, me encantó. Una sola cosa por ahí, cuando tocaste la viola y te acompañaste, cuando rasgueaste, el áudio era más raro. Sí, por la uña. Es lo único que te critico, el resto estuvo espectacular. Acaba de ver todo el país, pará, no te vas. No te pareces. No tuviste ningún voto negativo, con lo cual sos gran candidata para la gran final. Disculpándome de los demás, porque todos fueron buenísimos, valoramos mucho el clima que logró crear Aimee Cantillo. ¡Aimee Cantillo! ¡Aimee Cantillo! ¡Sube, sube, sube! ¡Por favor! ¡Mirá vos! Así deslumbraba Aimee Cantillo al jurado y a muchos de nosotros en su paso por rock del país, hace algunas semanas, en la segunda audición. De hecho, terminó siendo la finalista de esa audición y ya está en la gran final. Pero hay una historia muy interesante. Willy Kruk la había conocido a través de un video cuando Aimee Cantillo tenía 16 años. Buscó conocerla y hoy Aimee Cantillo es corista de la banda de Willy Kruk, quien esto nos contaba de la mismísima Aimee Cantillo. Estamos en la casa de Willy Kruk, en el living, que bueno, ahora él se armó como un pequeño estudio. Viene para escuchar vinilo, todo. Y bueno, acá es donde lo conocí a él también, antes de empezar a tocar con él. Aimee Cantillo es un capricho de la naturaleza, una cretina, una insolente, que ha humillado, ha maltratado muchísimo a las fieras del mal gusto, quebrando sus quijadas y taponando sus paladares. Y me parece muy bien que en este momento incluso merezca la atención de ustedes que la consideren porque la conocí. Hablamos... Vamos a hablar mal... No, mal se habla atrás. Vamos a hablar bien porque está aquí. Este... Yo la conocí por un video, no sé cómo me llegó al... Sí, creo que te enamoraste de mi pifie. Sí, sí, porque aparte la subiste y aparte estaba perfecto, la música salió intacta, ¿no? Así que, bueno, dije, epa, hay gente que tiene lo que... El famoso como qué, que no se sabe qué es ni cómo se llama, pero que unos lo tienen y otros no. Un cretinita afinadísima, se clava las notas y toca muy bien la guitarra, por eso no la dejo tocar porque yo no. Espero que influencie al mundo musical, ¿no? Porque tiene lo que hay que tener. Yo me acuerdo que vine acá a este mismo lugar. Estabas arreglando el Torino. Y nada, entramos y escuchamos mis hilos y también zapábamos un rato. Sí. Zapamos el tema de Stevie. Y después nos fuimos a Rosario, de gira. Muy fuerte. Yo era una bebé de pecho. Y caímos ahí al Willy Dixon con Guilespi. Y yo era re bebé y estaba re lleno el Willy Dixon. Y estábamos ahí haciendo coros con Oriana. Como eso, caer en una banda donde realmente me gustaba mucho lo que hace Willy y que terminó siendo una influencia también para mi música, para... O sea, es de lo que elijo en la escena nacional, digamos. Así que fue toda una suerte. Qué bueno. No sabía eso, que ganaste el campeonato de tiro al buen gusto. Y como el concepto concurso un poco se iba porque, ponele, gané, gané, pasé a la semifinal y las bandas que habían venido de Mar del Plata, todos me abrazaban, me decían felicitaciones. Estuvo re lindo. Eso yo me lo llevé en el corazón, ¿viste? Porque nunca había estado así como en el instante. Y tendrán futuro si se manejan así, ¿no? Con el como qué, este afilado. Completamente. Así que eso me lo llevo, más que nada. Mi ego es abarcativo, así que me alegra que nos haya ido bien. Un gusto y el motivo que nos junta me parece más que correcto y esténse atentos porque ella va a hacer ruido y hay que escucharlo. Música 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 Y hoy me turra y la guita que me debés y lo que dijiste el otro día y dejaste todo sucio el camarín. Esta es hasta el momento la historia de Aimé Cantillo, su paso por rock del país, su vínculo con Willy Kruk y su historia que tuvo que venir sin la banda porque ese día no estaba disponible. Pero como Quilmes Garage apoya a las bandas emergentes y quieren que lleven su música por toda la Argentina, los amigos de Quilmes Garage la invitaron a Aimé Cantillo a una sala de ensayo para que tenga horas de ensayo para que pueda practicar con la banda porque Aimé Cantillo va a volver a rock del país, ya está en la final. Entonces tiene que ensayar, tiene que afinar todo y afilar todo junto a su banda, por eso Quilmes Garage le dio unas horas de ensayo a Aimé Cantillo. Vamos a ver como le fue en este reencuentro con la banda en los ensayos en el próximo programa, pero Quilmes Garage está orgulloso de nuestra música y por eso apoya a las bandas emergentes. Algunas perditas que suceden en las audiciones de rock del país, por ejemplo esta, Mati de Fulgura. ¿Se acuerdan? Fulgura no ganó el año pasado pero llegó a las instancias finales y tuvo un paso que dio mucho que hablar por Rock del País, la banda de rock and roll Fulgura lideradas por el gran Mati. Ya está en las plataformas digitales su primer disco, Voy llegando, el primer disco de Fulgura, ya pueden escuchar. Fulgura que tuvo, más allá de su crecimiento propio, tuvo una gran repercusión en Rock del País, por eso queremos remarcar y resaltar cómo fue el regreso de Mati de Fulgura a Rock del País 2017. Buenas noches Rock del País, Buenas noches Rock del País, Buenas noches Rock del País. Fulgura vuelve a Rock del País. ¿Qué es lo que le faltaba a la banda? Esto, el medio, que los conozcan en todos lados, en otros lados también. Y eso es lo que generó este programa Rock del País. Desde que nos fuimos de acá, es como que todos los caminos se nos empezaron a abrir, una buena energía de la gente, cada show, la convocatoria creció, quizás nos hagan de saber las cosas que todavía no nos enteramos, pero siguen pasando cosas todos los días, locas. Mati, nosotros somos del campo, dice, y allá no hay boliches, nada. Entonces miramos los programas de rock, el 9 de julio, en el medio del campo, dice, y ven Rock del País, el programa. Y dice, uy, cuando empezaron a tocar ustedes con la de Tucho, dice, nos abrazamos con mi mamá y lloramos y decíamos, no, mami, mirá, estos chicos son como nosotros, decían ellos, ¿viste? En la casa. La chica trabaja en los colegios, ¿viste? Da la leche en cada colegio, allá en el campo, colegios del campo. Entonces, como conocían las profes, los preceptores, la gente, hacían grupos de WhatsApp entre la gente del pueblo 9 de julio para votar a Fulgura, para que Fulgura vuelva al rojo del país. O sea, todas esas cosas que uno se va enterando, quizás si esa chica no me esperaba ese día, nunca me iba a enterar que hubiese pasado algo así. Esta es la posibilidad de haber estado en este programa, que es el más importante, el más grosso, que nos conoce gente de todo el país. No solo todo el país, porque nos escriben desde Uruguay, de Chile, va a tocar Fulgura y nos encontramos, qué sé yo, el otro día que tocamos y había una pareja de chicos punk, con la cresta así. Y vos decís, no es mucho del palo, si bien Fulgura tiene un poco de punk, pero es re loco que gente que ama el folclore, pero le gusta Fulgura. Gente que escucha y baila tango, pero le gusta Fulgura. Y nos van a ver, eso es re loco. Pero bueno, la idea es el sueño de nosotros y surgir, surgir con esto, porque es todo lo que tenemos, la música. Nos enfocamos en este proyecto de Fulgura y en estas canciones y tenemos el sueño de surgir, de llegar como llegó, llegaron muchas bandas, de sonar en las mejores radios, de tocar en los mejores escenarios. Estamos listos para eso, estamos preparados ya para eso. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Quién gana Rock del País 2016? Ay, bien, bien, bien. ¿Qué van a hablar? No, bueno, ya ganamos todos. Vitico puso al lado de su firma en disidencia total. El ganador de Rock del País, el ganador es Vinilo King. No me ves que me enojo. Al contrario, se me mezclaron las emociones, porque si bien llegamos a la final, 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 claro, imaginate, llegar hasta ahí es como que dices, claro, llegamos a la final, entonces esto quiere decir que sí podemos ser los ganadores del rol del país. Y bueno, el no haber ganado cruzó esa emoción, porque claro, hasta último momento uno ya ves que avanzás, 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 avanzás y ya te ves levantando la copa. No importa, no tenía que ser, pero a veces no tiene que ser así. Tuvo que ser lo que se dio y nosotros estábamos felices y agradecidos por eso. A mí me volaron. Te volaron. Bien, bien. Genio, Vitico, genio. Gracias. Me pediste el Rock, Vitico, le trajimos el Rock a la armonía. Un buen sonrider como es él. Erika, ¿la cantabas conmigo? Sí, sálvame. ¿Quién la cantó? La cantó Andrea, la cantamos todos. Seguimos mirando los videos, las repeticiones de los programas como si fuese ayer, ¿me entendés? Nos sigue surgiendo la adrenalina, la emoción, cuando pasa la propaganda de rock del país, es como que sentís una cosa así porque decís guau, esto se lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos. Y la hice dormir a mi hija en los brazos y miramos, a Alma le gusta mucho esa canción de fulgura, como me gusta. Como me gusta, el rock and rock. Y ella con el dedo en la boca me dice, papá, papá estás en la tele, papá estás en la tele, me dice, nada, esto no es. Toca fulgura y que suba la emoción, como me gusta, el rock and rock. Como me gusta, el rock and rock. Pasó algo, llegó el rock del país y dijo, fulgura te damos una oportunidad de mostrarte, ¿no? Y ahí es cuando vinimos con los compañeros y entregamos todo. Haremos una fiesta. Haremos una fiesta. Haremos una fiesta. Haremos una fiesta. La fiesta fulgura en el rock del país. La conocí recién a Vitico. Me dice, mirá que me acuerdo de vos, me dijo. Y yo le dije, bueno, Genio, muchas gracias. Nos encariñamos mucho porque al fin de esto estábamos acá en el programa y era como que sentíamos, era como ir al colegio. Viste, como vos sabés que vos estás en tu casa, pero sabés que al otro día te levantás y vas al colegio y estás con los compañeros, estás con los esos así. Y bueno, nos pasaba eso con Rod del País. Sabíamos que teníamos que ir tal día a grabar, tal día era el programa. Era como que ya era parte de nuestra vida. Se hizo como algo muy familiar. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gob.ar barra vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, Podemos Más. Sábado 17 de junio, Ricardo Azoulay y El Reloj. Sábado 1 de julio, Palo Pandolfo y la Hermandad. Sábado 8 de julio, David Le Bon. Viernes 14 de julio, Celeste Carballo. ¡Me vuelvo cada día! ¡Cada día! Sábado 19 de agosto, Garzuit Bergarabal. Teatro Gran Rivadavia. Entradas en fullticket.com. Puntos de venta o llamando al 5031-1234. Invita Isenbeck. Rock and Shop. Otra banda que tuvo un paso fructífero por Rock del País, pero en la primera edición, allá por el año 2015, fue Seda Carmín, de Villa Lugano. Me acuerdo cuando vinieron a audicionar, Seda Carmín, que no terminó ganando, pero tuvo una repercusión enorme en su paso por Rock del País, vino Pity Álvarez a bancar a Seda Carmín. Ellos acaban de telonear a La Berizo en el Estadio de Obras. Están creciendo muchísimo y queremos seguir apoyándolos desde Rock del País, contando el presente de Seda Carmín. Están en este escenario para toda la Argentina en Rock del País con sus tres minutos, Seda Carmín. Una hinchada increíble. ¿Trajeron los Seda Carmín? Bueno, me gustó, me pareció muy sólida la base, sin mirarse ni siquiera. Es un clásico lo que hacen. Me pareció que lo hacen muy bien. Quiero que sigan ustedes. A uno le vale estar con ustedes, que la verdad es un placer. Pero Marcelo dio el voto positivo para que sigan. Hola, Seda Carmín. Lo felicito por esos fieles que tienen allí. Mi voto no será positivo. Ahí está, no sigue para Hilda. Estaban desafinados. Lo que pasa es que el bajo y la batería es muy bueno. Y la canción es muy buena canción. Y por supuesto, siempre que sea Rock and Roll, yo voy a decir que... Trajeron la mitad de Villalubano, incluido Piti Álvarez, que vino a bancar a Seda Carmín. Está por ahí el Piti, con su humildad, dijo, yo lo vengo a bancar y vengo a escuchar su segunda participación en Rock del País. Quise plantar una linda plantita y le di tanto amor que le salieron hojitas. Pero un amigo la vio y me dio la noticia que me sé lo que quería. Me crecieron frutillas. No soy feliz y tengo marido porque seguro que el tuyo se duerme conmigo. Uh, yeah. Ya no da para frenar, ya no da para frenar, ya no da para frenar, ya no da para ser bien, ya no da para frenar, ya no da para frenar, ya no da para frenar. Todo el tiempo eligiendo entre un abanico de posibilidades Que lo que está bien, que lo que está mal Cuánta confusión en mi cabeza Hola, ¿cómo están? Bueno, esa es la vuelta de Céda Carmín Después de ocho meses sin tocar Tengo un regreso en obra con todos Ya no da para frenar Ya no da para frenar Ya no da para frenar Cuidado con lo que nos podemos encontrar Acá estamos Y recién saliditos del horno, del escenario El último show de Céda fue el 26 de agosto en Here Y esta fue el regreso con todos Obra Con la Berizo ya tenemos una relación hace tiempo Y bueno, nos invitaron Y bueno, ¿cómo decirle que no? Hubo mucha gente de Céda Que cantaba las letras Y nos ponen muy contentos Me pasó algo muy loco Que es ver a los seguidores de la banda llorando Y bueno, casi no me pongo a llorar yo Pero dije, miré para otro lado Y traté de no llorar Mi hijo que estaba ahí Que tengo un hijo de cuatro años Haciendo pogo ahí Y me quebró la voz Y me quedé sin voz O sea, somos reales Todavía la máquina no superó al hombre La verdad que Rock del País estuvo buenísimo Ya el jurado A mí personalmente me encantan Me encantaban los tres jurados que había cuando estuvimos nosotros Que era Moura, Juanse y Lizarazu Que los tres, bueno, uno mejor que el otro Si bien uno puede decir, no, ¿para qué me voy a ir a exponer? A que me juzguen Adelante de todos Siempre se valora lo que es No importa el que le guste bien Pero tenés la oportunidad de mostrarte ante mucha gente Bueno, y la verdad que Nosotros nos queremos mucho, de verdad A mí me encanta poder tocar con mis amigos Yo estuve pasando por un mal momento Y la verdad que todos estuvieron Y ellos me miman como yo los mimo a ellos Nos acomodamos los pelos Mucho amor Y bueno, para nosotros fue mágico volver a esto Esta hora que tuvimos acá de felicidad Y para volver con toda la fuerza posible Y volver con todo Bueno, ya que este fue el regreso de Seda Carmina a los escenarios También es el regreso de una manera rock del país Así que un beso grande para todos Para Bebe Saludos a los chicos de Fulgura Seguimos recordando bandas que pasaron por rock del país Y que gracias a su talento y al apoyo que les dio rock del país Pudieron escalar un poquito más en el conocimiento de la gente No creo experimento Una banda también que dio mucho que hablar el año pasado En rock del país Terminó haciendo una gira de 15 shows por México Y compartieron las imágenes con nosotros Se llaman No creo experimento Y van por sus tres minutos en rock del país Te cruzaste con el juego Para que te escuchen Y te olvidaste de ser Te cansa el personaje y encima no diviertes Ya no hay nada para improvisar Perdido por perdido la red se la tiraste Manos a los bolsillos y aguantar La industria pide ritmo Pelame el corazón y no te asustes por la sangre Grisha, grisha Poder tu peluca, luca Es una pena, luca Que no lo puedas sentir Poder tu peluca, luca Es una pena, luca Satisfaction for my friend El trofeo tiene polvo La gloria no refleja La música no puede sonar Más fuerte en la trampa Es tan perfecta Que nunca te avisa Da su dulce abrazo sin prisa No fue imaginación O tu inspiración Sos el único culpable Y tu propio salvador ¿Será el vacío la fuerza Que nos impulsa a llenarnos? ¿O será que ya estando llenos no hay manera de notar? No mover tu peluca, luca Es una pena, luca Que no lo puedas bailar Mover tu peluca, luca Es una pena, luca Deja de pasar Mover tu peluca, luca Quiero que sientes que algo está llegando, mi amor Mover tu peluca, luca No creo experimento Llega al final del programa Y candidato a ser finalista de Rock del País Ni un padrino pulsó el botón Con lo cual los cinco los dejaron tocar los tres minutos Andrea Me gustó Me parece que tienen carisma Que es algo que por ahí estábamos discutiendo Que no parecía O sea, más riesgo, vi riesgo Lo que vi fue que tocaron como si hubieran estado un montón de tiempo Tocando arriba del escenario O sea, que salieron con todo Me gustan los chicos, son lindos Muy bien, la belleza es importante Me encantaron Se nota que disfrutan mucho lo que hacen En los arreglos que los han trabajado Se nota, como decía Erika, esa comunión que hay Viste, cuando ves gente que no se mira, que no tiene onda Ellos tienen una energía muy en común Bueno, por algo viven juntos La verdad que nada hay que decir Erika, ahí tenés a los solteros y vellos A los lindos, a los lindos Llegaron los chicos lindos Bueno, bienvenidos De escucharlos más, de ver, a ver qué hay Qué están cocinando más ahí Me gustaron mucho Perfecto, no quiero experimento Se quedan hasta el final del programa Porque son candidatos para llegar a la final Erika García, en representación en esta oportunidad De Los Padrinos y Madrinas Nos dice quién es el segundo finalista De Rock del País Bueno, les digo a todos que A todos les pagaría una entrada para ir a verlos Los quiero ir a ver a todos En sus bandas, cuando toquen Son todos geniales Y hay que elegir a uno La banda ganadora es No creo experimento No creo experimento Venga para acá muchachos, adelante Aplaudidos por sus colegas y amigos Si mal no recuerdo Llegaron a la final Después del segundo programa De audición Son, no creo experimento Finalistas Buscando Ganar Rock del País 2016 Vamos No ves Que sentís el calor De toda esta fricción Vamos codo a codo Casi pegados No ves Que sentís el calor De toda esta fricción Vamos codo a codo Hoy somos uno Nuestra unión no es un sueño Contra una idea lucho Creer en uno mismo no es tan fácil Como lo escucho Me pregunto por qué Y otra vez el circo me distrae Hacete ojos y oídos Hombre, mujer de barro Cocido por el fuego Que todo lo va alumbrando Inflamado el alambrado Ya no aguanta el circuito Que no abre o expande Se cierra en sí mismo Las alarmas no son pájaros El hambre no es respuesta No camines de cabeza Porque todo esté dado vuelta La vuelta Busca la vuelta Que toda piedra esconde una grieta No olvides el pulso que sostiene Ese pulso que a todo lo mueve No olvides que todo se compone De pieza a pieza De nota a nota Me pregunto por qué Soy el trapo que se escurre La cuchara que limpia El material que sobra El bollo de pan Que el horno leva y alimenta De obrero a presidente De alumno a maestro Y al cambre sienta Desabotonate un rato Que no tengo mucho tiempo Vamos a vernos sin frontera Un informe o disfraz Que represente Lo que ellos llaman el tesoro Brilla ¿Y qué me importa? Sos la materia de un gran sueño Una idea que contagia Un pelo en la cabeza Y el deseo que desea El peso en la tierra Que la dejo girando Girando y quemando ¿Ves? Te rasca donde me pica Y me vuelo con tus plumas Sos el mismo placer Que estás negando ¡Hombre! ¡Mujer! ¡Solta el grito Que te está ahogando! Me pregunto por qué No ves Que sentís el calor De toda esta fricción Vamos codo a codo Casi pegados No ves Que sentís el calor De toda esta fricción De toda esta fricción Vamos codo a codo Hoy somos uno No ves Que sentís el calor De toda esta fricción Vamos codo a codo Casi pegados No ves Que sentís el calor De toda esta fricción Vamos codo a codo Vamos codo a codo Guau 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 No creo experimento Que alta banda No digo de rock De música Argentina Jóvenes Con un presente Y un futuro increíble No fue el tema Que más me gustó A mí No te gustó Sí, sí Me gustó Pero no fue El que más me gustó De ellos No es el estilo Que a mí me gusta Yo le sacaría Un poquito de vibrato A la voz Pero bueno Parce A mí Yo me siento orgulloso De que haya artistas así La verdad es que La gente que dice La música de los 80 Ahora no hay nada No Mirá lo que hay Y por otro lado Gracias por usar El instrumento más hermoso Que es que la voz Están muy bonitos Me gusta mucho Tu sonido de guitarra Me gusta mucho tu voz Te aclaro primero Pero Ellos están como Digamos En un nivel Y vos Estás como Un poquito más Pasado Gracias No creo experimento Con posibilidades De llegar a la final En esta primera Semifinal de rock del país Bueno Somos No creo experimento Y queríamos compartirle A través de imágenes Lo que fue nuestro viaje A la ciudad del DF Así que por favor Espero que así Lo disfruten Todos los colores Que se le van a presentar Bueno Aquí desde Mi Buenos Aires Querido De Gardel Mi Buenos Aires Querido Estamos en el aeropuerto De Aeroparque Argentina Y ya haciendo Despachando las valijas No sé si no viene Y bueno Vamos para México A ver Acá estamos despegando Del aeropuerto De San Pablo Yo estoy un poco Cagado en las patas Pero ya superando Mis miedos Hemos llegado Después de mucho tiempo Un poco de viaje ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Sí Acá estamos con el papi López Este es nuestro papi Que nos cuidan Muy contentos Muy unidos Y la verdad que fue una experiencia Muy fuerte para todos Tuvimos muchas 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 fechas En el poco tiempo que estuvimos Fueron 15 fechas En algunos antros emblemáticos Como el Gato Calavera Y tocamos en dos festivales El Ecateponc En Ecatepec Que es en las afueras Digamos de México Y en el festival All in Cannes Que es un festival Internacional De cultura Y de música independiente La recepción fue muy buena La gente en México Al menos la que conocimos Es increíble Nos recibieron muy bien Nos abrieron los brazos Las puertas de su casa Literalmente Se abrieron puertas Como para fin de año Volver y participar De otros festivales Y también seguir ahí Cultivando lo que es El circuito del under Allá de la zona Hay más confianza En el grupo también Fue un mes Que convivimos todos juntos Viéndonos las caras Todos los días Acostumbrándonos A compartir a veces Muchas cosas Hasta la cama Patadas Tuvimos momentos difíciles Que es lo que es Romper barreras Ideológicas Culturales Y un montón de Basura Que no sirve más que Para meter trabas En la rueda Así me los mando Los chapulines Vamos Bueno ahí va Adentra chango No me digas nada Buen provecho No estoy nada convencido De probar esto Tomá vos Vamos a firmar Si quieres Está re bien Y después pasamos por arriba De todo eso Y las últimas dos semanas Fueron muy ricas No es porque las anteriores No lo hayan sido Sino que logramos introducirnos En lo que es un circuito de Lander Así como existe acá También allá hay un circuito de Lander Hasta No diría más interesante Pero sí con más fuerza Creo que porque hay más gente detrás Un nivel musical muy alto Hip hop Rock Skat También había punk Había una mezcla muy fuerte La verdad que es algo muy interesante Para vivir ahí Todo se transforma Y por estar ocupado en la gota Muevese el mar De oriente a occidente Todo se encuentra la forma De pelear su porción No hay arma que pueda Ponerle fin a una guerra No hay ritmo que deba Moverte como no quieras Hay algo muy interesante así Latente Que está muy bueno para vivirlo Ahí en esas tierras Aztecas, mayas Y de tanta cultura por detrás Me acuerdo una anécdota Que escucharon en un reportaje De McCartney Que contaba que John Lennon Una vez le dijo Que si uno estaba Frente a un precipicio Dudando entre saltar o no saltar Estaba bueno saltar A ver qué sucedía Porque si no Siempre te iba a quedar la incógnita Yo creo que nosotros Nos fuimos un poco de esa forma Y nos fue genial Que se yo Pero bueno También podría haber sido distinto Así llegamos al final De este programa especial De rock del país Estamos conociendo Más a las bandas Que tocaron Las bandas que siguen Participando en este 2017 Hoy conocimos A Aimee Cantilo Y a Jamani De este año Más algunos recuerdos De años anteriores Volverán las audiciones Se pueden seguir inscribiendo En generacionb.com La verdad Más de 5000 bandas Inscriptas Seguiremos recordando Bandas de años anteriores Hay mucho por delante Hoy conocimos Como decían Más a Jamani Y a Aimee Cantilo Y a Aimee Cantilo Nos queda Killer La Rosa Otro gran finalista De este año Y Nena Que acaba de tocar Con Leiva En el Teatro Opera Alliance Invitado por Leiva Ganó su audición Nena Y uno de los premios De rock del país Fue tocar de telonera De Leiva Por eso Queda mucho Mucho Por delante Así que aquí estamos Apoyando Junto a Quilmes Garage Las bandas emergentes Para que tengan Más espacio Más lugar Y más oídos Para ser escuchados ¡Gracias por ver el video!